Capítulo 1. Liberar el cuerpo. El poder de ser. ¿No es extraño? Mano de Dios, siento el dedo. Mano de Dios, empiezo a girar. Mano de Dios, no me resisto. No te marees, no caigas ahora. Me vuelvo, giro como derviche. Me vuelvo Dios en marcha, me vuelvo Señor. No me pongo nerviosa, no. Solo me muevo en otra dimensión. Ven, muévete en otra dimensión. Ven, muévete en otra dimensión. Patty Smith. La primera tarea chamánica consiste en liberar el cuerpo para experimentar el poder de ser. Es la primera por dos motivos. Es por donde debemos empezar y es el fundamento. El cuerpo es la metáfora raigal de nuestra vida y la expresión de nuestra existencia. Es nuestra Biblia, nuestra enciclopedia, la historia de nuestra vida. Todo lo que nos sucede queda registrado en él y por él es reflejado. El cuerpo sabe, el cuerpo dice. La relación entre el yo y el cuerpo es indivisible, insoslayable, inevitable. En el matrimonio entre carne y espíritu, el divorcio es imposible. Si bien esto no significa necesariamente que el matrimonio sea feliz o bien llevado. Por eso, por el cuerpo debe comenzar el camino danzante hacia la plenitud. Solo cuando lo habitamos realmente podemos comenzar el viaje sanador. Muchos de nosotros no estamos cómodos en nuestros cuerpos ni vivimos plenamente presentes. En forma vibrante, nuestra corporalidad. Tampoco estamos en contacto con los ritmos básicos de nuestra vida corporal. Vivimos fuera de nosotros mismos, en nuestra cabeza, en nuestros recuerdos, en nuestros anhelos, como terratenientes ausentes de nuestras propiedades. Un folleto que una vez leí en el consultorio de un quiropracta decía. Si nos despojamos de nuestros cuerpos, ¿dónde vamos a vivir? Recuerdo siempre la ocasión que me encontré a un rabino en un centro comercial. Nos pusimos a conversar y le pregunté. ¿Los judíos odian su cuerpo tanto como los católicos? Se echó a reír fingiéndose escandalizado. Pero luego me dirigió una mirada enigmática. Al parecer le había tocado un punto sensible. Me contó que acababa de enterrar a su padre, también rabino. En el hecho de muerte le preguntó a su padre. ¿Qué fue lo más importante en tu vida? La Torá. Mi cuerpo, respondió el anciano. Me quedé pasmado, contaba ahora el hijo, quien permaneció unos instantes en silencio con la mirada fija en un punto distante. Tras lo cual dijo. Siempre creí que mi cuerpo era solo un vehículo para la mente. Aliméntalo, vístelo y envíalo a Harvard. Ser, existencia, energía, vitalidad, significa que nuestro espíritu llena nuestro cuerpo. Nuestro ser entero está encarnado. Cuando nos miramos en el espejo, ¿qué vemos? Una mirada apagada y hueca. Un pecho hundido. Una sonrisa fingida. Vayamos a mirarnos. ¿Qué vemos? Si no es un ser brillante que rebosa energía y presencia, quiere decir que nos escamoteamos el don de la vida. Lo sé por experiencia. Me ha pasado. He visto miles de yoes ausentes. Todos los hemos visto. En el subterráneo, en el tránsito de las horas pico, en el supermercado, perfilados contra las luces mortesinas del atardecer. Y todos sabemos que con frecuencia somos una de esas personas. Para muchos, el cuerpo es un enemigo temible, cuyos instintos, impulsos y apetitos deben ser conquistados, domados, vencidos, sometidos y reducidos a servidumbre. Irónicamente, eso es lo que hacía yo como bailarina. Aprendí a ignorar, negar, controlar, maltratar y abusar de mi cuerpo. Sabía cómo exigirle pasos de fantasía, cómo reanimarlo con una droga y dejarlo fuera de combate con otra, cómo hacerle perder hambre y cómo adornarlo. Pero no confiaba en él. No me gustaba. No he de extrañar que no habitara mi cuerpo, ni que rara vez dejara que mi respiración se expandiera por debajo del cuello. El mío llegó a ser un cuerpo desconectado de las olas, los ritmos y los ciclos que componen el océano de mi ser. Era capaz de bailar, pero había olvidado cómo moverme o ser movida. El camino que me llevó de vuelta a la vida fue la danza extática. Reingresé en mi cuerpo aprendiendo a mover mi yo, a ejecutar mi propia danza de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia adentro. Con el paso de los años descubrí, observando mi cuerpo y el de muchas otras personas, los cinco ritmos sagrados que constituyen la esencia de un cuerpo en movimiento, de un cuerpo vivo. Fluidez, estacato, caos, lirismo y quietud. Los cinco ritmos sagrados. El ritmo está debajo de mí, el ritmo del calor, el ritmo me rodea, el ritmo tiene el control, el ritmo está dentro de mí, el ritmo posee mi alma. Peter Gabriel. Imaginemos a alguien que danza en soledad, nosotros mismos, sobre un escenario desnudo y oscuro, contra un telón de fondo blanco, de pie, en perfecta quietud, en silencio, como la noche, sentimos la respiración que se eleva y se hunde, se expande y se contrae. Dejamos caer la cabeza hacia adelante, sentimos su peso, la hacemos girar sobre los hombros, la movemos arriba y abajo, de un lado a otro, movimientos pesados, lentos y deslizantes que penetran en los hombros, luego los codos, movimientos pesados, lentos, que esculpen formas en el espacio, luego las manos toman la iniciativa y hacen su propia danza, las caderas se hacen eco de la fiebre expansiva, se balancean y bambolean, ondulan y giran, las rodillas se doblan y se elevan, describen arcos pequeños y grandes, finalmente los pies se deslizan, parean, zapatean y experimentan con una decena de formas de caminar, afinamos todos los componentes de nuestro instrumento, el cuerpo está listo para los cinco ritmos sagrados, las luces se encienden de a poco, como la aurora, otra vez el cuerpo está en quietud, sentimos la elevación y la caída de nuestra respiración, la expansión y contracción de la caja torácica, nos entregamos a la fluidez del ritmo, lo intensificamos, lo exageramos, inspiramos, elevamos, expandimos, abrimos, luego expiramos, hundimos, contraemos, cerramos, nos entregamos a esta ola de movimiento una y otra vez, hasta que nos encontramos desperezándonos como un gato que acaba de despertarse, en forma paulatina, la música de un saxo solitario, nos envuelve en sus dulces parábolas de sonido, y nos convertimos en movimiento continuo, creando infinidad de formas al mecernos arriba y abajo, elevándonos y hundiéndonos como un pesado sol, inspiramos y expiramos profundamente, no hay artistas en nuestro movimiento, solo curvas, moción en interminables círculos, cada gesto evoluciona y luego se transforma en el siguiente, nuestro cuerpo se ha vuelto un mar de olas, un movimiento poderoso, constante y rítmico, enraizado en la tierra, relajado y centrado, fluyente en todas direcciones, entonces entran los tambores y los demás vientos, interrumpiendo nuestro semisueño con su energía pulsante, es como si estuviéramos atrapados en una repentina tempestad, las olas se agitan, el cuerpo es arrastrado por el ritmo, comenzamos a movernos en un ríspido estacato, de formas definidas, cada movimiento con un principio y un final, nos fundimos en el ritmo de los tambores, los brazos y piernas se transforman en instrumentos de percusión, que golpean el suelo y el espacio circundante, somos estacato hecho carne, el torso vira bruscamente, los brazos son ráfagas, los pies golpean el piso a una con el pulso, exhalamos en movimiento e inhalamos vida en el siguiente, el cuerpo se sacude, se agita, se retuerce, crea esquemas y lo repite hasta que se agota, y surgen otros como música de Philip Glass, esto es jazz corporal, ahora el ritmo se intensifica, el compás se acelera, sobrepasamos la frontera y entramos en el caos, perdemos el control, el ritmo nos ahoga, las luces relampaguean, el escenario gira enloquecido, nos zambuimos a una especie de ritmo primal, hundiéndonos cada vez más en nosotros mismos, en un trance despierto, los codo heartbeat drummers estallan por los parlantes, el cuerpo gira vertiginosamente, flácido como una muñeca de trápo, la columna ondula, la cabeza se suelta, las manos vuelan, los pies atados al ritmo, nos sentimos eléctricos, conectados, enchufados a una especie de generador gigantesco, danzamos como relámpagos, exteriorizamos el corazón con el cerebro en punto muerto, vibrantemente vivos y completamente caóticos, justo en el momento en que creemos estallar o derrumbarnos, nos posamos como una pluma sobre los rasgos livianos de nuestro ser, en ritmo lírico, las luces se funden en tonos pastel, los violines desembocan en una dulce melodía, y el cuerpo se desliza en curvas majestuosas como un vals, la vena lírica es deliciosa como fruta fresca, juguetona como nutria, arrulla como brisa de verano, ondulantes sintiéndonos livianos sobre nuestros pies, giramos como izadora cada vez más lento, hasta que sobreviene la quietud, nos dejamos caer al piso, sentimos ascender y descender la respiración, contraerse y expandirse, la quietud está plena de ser, de estar vivo, nos sentimos radiantes, transformados, extáticos, el cuerpo está quieto, pero por dentro, todo vive en movimientos, captamos los ritmos, lo reconocemos, seguro que sí, recordemos la mejor relación sexual que hayamos vivido, fuerte y fluida, amable y suave, prolongada y tierna en su preámbulo, pulsante y llena de energía, palpitante, estacato de pasión y tensión, cautivante a medida que crece el ardor sexual, salvaje, caótica, desenfrenada, más allá de todo pensamiento y temor, al iniciar el orgasmo, dulce deleite en la amable seguridad lírica del abrazo perfecto, en la lujuriosa distensión que sucede, finalmente, la quietud del crepúsculo, cuando todo se vuelve nítido y brillante, recortado contra la luz del atardecer. Reconozcamos los ritmos del nacimiento de una criatura, el trabajo de parto comienza con movimientos suaves y ondulantes del vientre, desemboca en contracciones fuertes y punzantes, crece en medio de dolores indescriptibles que devoran el cuerpo, hasta el estallido final de presión que empuja al bebé hacia afuera, y envía corrientes de alegría a través de cada célula, culminando en la quietud extática del abrazo al lactante. Con los años he descubierto que estos ritmos, fluidez, estacato, caos, lirismo y quietud, constituyen la estructura fluyente, el DNA de nuestra vida psíquica, la física nos enseña que todo está en movimiento y que la única forma auténtica de comprender la realidad es pensada en términos de movimiento, ritmos, vibraciones, frecuencias, lenguaje de permanente cambio, de flujo. Nuestro desafío consiste en tomar conciencia de estos ritmos, experimentarlos de verdad, meternos en ellos. necesitamos aprender a reconocer en qué ritmo nos encontramos, cómo seguirlo y cómo cambiarlo, percibir en qué ritmo están los demás y de qué manera los diferentes ritmos resultan complementarios o discordantes. necesitamos descubrir qué ritmo predomina en nosotros. Somos del tipo fluido, del tipo caótico, qué ritmos caracterizan a las personas más importantes en nuestra vida. Necesitamos sintonizar los ritmos ondulantes de nuestros días, semanas, meses y años. Practicar los ritmos. ¿Cómo ponernos en contacto con esos ritmos que son el idioma materno de nuestro cuerpo? La respuesta más simple es practicarlos, expresarlos, entrar en ellos. y la forma más simple y natural de practicarlos consiste en danzarlos. No hay reglas ni instrucciones fijas, ya que en última instancia nuestro cuerpo, nuestra propia energía, es nuestro maestro. La danza es la forma más inmediata de expresar los ritmos esenciales del cuerpo. Es espontánea, universal. Observemos cómo responde a la música, a los niños, y recordemos que toda cultura humana posee danzas que encarnan los diversos ritmos. En mis talleres ofrezco música adecuada a cada ritmo y dejo que los participantes descubran su propia expresión. El ritmo fluido y circular semejante al Tai Chi o avanzar a través de la miel, lento, meliflo, elegante, los movimientos bruscos, definidos, sincopados y semejantes al karate, correspondientes al estacato. El estallido salvaje, tribal, descontrolado y carnavalesco del caos. La danza liviana, diáfana y etérea, de la fase lírica y la dialéctica entre movilidad e inmovilidad, similar a la del mimo, que constituye la quietud dinámica. Las coreografías espontáneas de personas que jamás han cursado estudios formales en danzas no dejan de sorprenderme. Son tan frescas, osadas y creativas como la mayoría de los trabajos que he visto realizar a muchas compañías de baile. Toda persona puede practicar los ritmos. Están en nosotros y forman parte de nuestra naturaleza esencial. No tenemos más que evocarlos para que encuentren su expresión en nuestro propio ser singular. He trabajado con toda clase de personas. Estrellas de rock, sacerdotes, niños, ancianos, esquizofrénicos e intelectuales contracturados. Todos han descubierto al bailarín interior a medida que el recorrido por los ritmos liberaba a sus miembros y redescubrían su cuerpo. He enseñado a miles de personas y jamás hubo ninguna que no pudiera dominar los ritmos. Incluso mi amigo Stanley, en 1975, dio una charla de demostración en la gran iglesia unitaria de San Francisco. Luego de la reunión, vino a verme entusiasmado un hombre de 65 años que a raíz de un accidente laboral había quedado sordo de un oído y con una severa parálisis. Con voz apenas articulada, me contó cuántas ganas tenía de bailar. Lo invité a mi próximo taller, acudió y desde entonces trabaja conmigo. En los últimos 12 años, gracias a la práctica regular de los ritmos, ha sido capaz de superar su parálisis, abrirse y expandir sus movimientos y su habla. Stanley fue como una flor marchita que vuelve a florecer. La primera vez que lo vi, llevaba los brazos rígidos contraídos contra el pecho, las manos apretadas como garras retorcidas y el cuerpo temblando en un perpetuo estado de caos. Para practicar los ritmos, Stanley penetró en su estado caótico y desde ahí se abrió camino a los otros ritmos. Primero al estacato, luego al fluido, luego al lírico y finalmente una especie de quietud, reintegrando poco a poco su cuerpo a otras formas de ser. Seguir los ritmos lo relajó enormemente y lo abrió a todo el repertorio del movimiento humano. No hace falta añadir que su progreso se ha traducido en un cambio total en su calidad de vida y para mí ha sido un descubrimiento maravilloso. Stanley se convirtió en el espíritu abuelo de mi trabajo. En la actualidad usa ropa de baile y gorras muy graciosas. Y no solo ha captado el espíritu de la danza, sino que ha desarrollado un estilo propio y personal. Haciéndose fuerte a los 80, ha descubierto la danza de la vida y es una constante fuente de alegría e inspiración. La gente se sorprende al descubrir que los ritmos no solo son curativos, sino que también son energizantes y relajantes. Al tiempo que exploramos la gama completa de los movimientos naturales del cuerpo, nos volvemos a conectar con nuestra energía animal innata y comenzamos a estar presentes en nuestros cuerpos. En mis talleres utilizo música, en vivo o grabada, acorde a los ritmos y hago una breve demostración de cómo es, cómo se siente y cómo se puede encarnar cada ritmo. A veces prescindo de la música y en su lugar aliento a las personas a seguir su propio sentido del ritmo interno. No enseño pasos, el cuerpo tiene los suyos, sus movimientos, sus propias maneras de estar en cada ritmo. Descubrimos nuestra danza practicándola. He grabado un audio con música para acompañar este libro y para guiar a cada persona, pero cada uno puede hacer sus propias grabaciones. Es importante descubrir qué nos mueve. Lo ideal es reservarse la misma hora cada día, cinco días a la semana, y dedicar ese tiempo a practicar los ritmos. Conviene organizarse un horario que resulte adecuado, sea en la mañana, en la tarde o en la noche. El ritual del trabajo o de movimiento depende de cada uno. Si no deseamos practicar los ritmos cada día, hagámoslo cuando el espíritu lo mueva. Se puede practicar a solas o en compañía. Para algunas personas funciona como una meditación diaria. Para otras es un ejercicio. Para mí, ambas cosas a la vez. Necesitaremos ropa ligera y holgada y calzado liviano, apropiado para danza o los pies desnudos. Se puede utilizar el audio grabado o comenzar con alguna clase de música suave y ondulante. Lo que importa es que posea un ritmo fluido, sea rock clásica o folclor. Sintonicemos con la música, dejemos que el ritmo nos penetre. Sintamos su pulso, sus evoluciones, sus vaivenes. La música es una aliada, un aliciente, una inspiración. Evoca espontáneamente nuestros ritmos internos e induce nuestro cuerpo al movimiento. Nos comenzamos a mover poco a poco, siguiendo el ritmo fluyente de la música. Nos estiramos, ondulamos. Sentimos el peso de cada movimiento en el espacio. Inventamos nuestro propio Tai Chi. Con los pies firmes sobre el suelo, percibimos los movimientos descritos por las piernas, los brazos y las manos en evolución circular continua. Nos centramos con la inhalación exagerada y prolongada. Y se hunde y contrae con la expiración por la boca. A medida que el espíritu se mueve, dejémonos sencillamente fluir con la música. No existe una forma correcta de hacerlo, solo existe la propia. Poco a poco, emergirá nuestro propio estilo, nuestra manera de ser personal, los movimientos, la respiración y el flujo de la música se fundirán en una unidad dinámica. A tal punto que nos sentiremos ritmo, fluiremos. A continuación, ingresamos al estacato. La música elegida debe tener un ritmo pulsante, marcado, dinámico. Dejemos que el ritmo nos atrape. Luego, inhalamos con cada movimiento y expulsamos el aire en forma explosiva, emitiendo cualquier sonido que nos salga. Los movimientos se vuelven más rápidos, bruscos, batientes, cada uno por separado, con un principio y un final. Ya no nos movemos en círculos, sino en líneas rectas y ángulos, en forma corta y percusiva, con aristas, mientras la respiración se libera con sonidos restallantes. Como en todos los demás ritmos, si concentramos nuestra mente en los pies, las olas se extenderán por todo el cuerpo y tomaremos conciencia progresiva de las demás zonas a medida que el ritmo nos absorba. Para pasar al caos, me gusta dejarme llevar por tambores tribales africanos. El caos arraiga en los ritmos fluido y estacato, pero los acelera y descontrola. Nos sacude, da vuelta y libera, llevando cada movimiento al límite, aunque firmemente enraizado en los pies. Nos dejamos ir, entregándonos a las descargas, al frenesí de la música. Hacemos a un lado el cerebro y la mente controladora. Soltamos el cuerpo sin bloqueos, sin inhibición, inhibiciones ni dudas, solo puros remolinos instintivos. Es lo nuestro, ¿a quién le importa? Adelante. Las tempestades del caos conducen necesariamente al arco iris de la fase lírica. El tono de la música se hace ligero, alegre, estimulante. Los movimientos son etéreos, lúdicos. Los pies apenas tocan el suelo, deslizándose, balanceándose, girando sin esfuerzo. Sentimos los pies tan livianos como una gacela. Todo es exploratorio y encantador. Es el movimiento del gozo sereno, de la celebración. Por último, sobreviene la quietud. No la inercia ni el aplastamiento sedentario. El movimiento se vuelve interior. Una sensación de plenitud vacía, de concentración, de presencia vibrante. Nos movemos muy lentamente o nos movemos y nos detenemos una y otra vez. Sentimos los pies, el rostro, las manos, el cuerpo entero. La meditación ya no es el movimiento, sino la quietud intermedia. Puede asemejarse al mismo, al mimo o al breakdance. Moverse y detenerse. Pausa. Moverse y detenerse. La respiración es honda. La vitalidad intensa. El tiempo es ahora. El lugar aquí. Cada gesto es total. Medido. El cuerpo lleno de aliento. La mirada directa. Quienes practican los ritmos en forma regular experimentan mejorías asombrosas en su bienestar. Una de mis alumnas solía acumular todo el estrés y la tensión de su vida en la región inferior de la espalda. Cuando las cosas se le hacían difíciles en su vida como consultora de empresas y profesora en una escuela de capacitación empresarial, su espalda se acalambraba. Debía guardar cama durante días hasta que los espasmos se dieran. La recurrencia de los trastornos la llevó a internarse varias veces en un hospital. Los médicos querían operarla. Luego de practicar los ritmos durante varios meses, todo su cuerpo comenzó a soltarse. En la actualidad, cada vez que comienza a dolerle la espalda, en vez de entregarse a los espasmos, transita suavemente los ritmos hasta que la tensión desaparece. Comienza con movimientos fluidos y en forma progresiva. Se interna en el estrés y lo atraviesa. No volvió al hospital y, por supuesto, jamás se operó. Mujer tenaz y ambiciosa, tuvo que verse literalmente volteada y casi paralizada por el dolor antes de descubrir que el movimiento es sanador. Muchas personas, cuando practican los ritmos, encuentran algunos muy fáciles y naturales y otros difíciles y desalentadores. En nuestra cultura, tendemos a aceptar con facilidad la fluidez y el estacato, pero no resistimos a entrar en el caos y el lírico. Nos resulta extraño. Entregarnos a los ritmos que naturalmente resistimos resulta vital, pues representan las dimensiones perdidas de nuestro ser. Mi alumna, por ejemplo, se resistía tanto a experimentar el caos que sufría náuseas cada vez que ingresábamos en esa fase. Solía encontrarla doblada en un rincón, sujetándose al estómago. Tenía terror de perder el control. A entregarse, sea en la pista de baile, en la cama o en su vida en general. Sin embargo, esa entrega es esencial para nuestra vida emocional y sexual y para vivenciar las cosas en profundidad, en cualquier ámbito. En consecuencia, prestemos atención a nuestras resistencias y atrevámonos a descubrir estas regiones inexploradas de nuestro ser. Una manera de comenzar es mediante únicamente música. Tal vez utilizando auriculares, dejando que penetre profundamente en nuestro interior. Poco a poco descubriremos nuestra capacidad innata para el ritmo en cuestión. Y ese descubrimiento nos será de enorme beneficio. Todos tendemos a sentirnos más cómodos con un ritmo en particular o con una combinación de ritmos. Por ejemplo, yo actúo espontáneamente en ritmo fluido. Es bueno advertir cuál es nuestro ritmo predominante a fin de descubrir cómo relacionarnos mejor con otras personas, lugares y situaciones. Si una mujer es de tipo fluido y su marido, digamos, es estacato, como es mi caso, darse cuenta de esta diferencia de ritmos básicos permitirá comprender mejor cómo se plantean las relaciones. Uno va siempre deprisa, orientado a un objetivo, mientras la otra va despacio, aceptándolo todo. Al comprender las diferencias, se puede aprender a crear la mejor música para la vida en común. Comprender los ritmos nos abre a nuevas percepciones. Podremos sintonizar el ritmo de los lugares y comprender, por ejemplo, que Nueva York es una ciudad de estacato, mientras que Jamaica es lírica. Podremos encontrar la forma de admonizar nuestra energía con el pulso a nuestro alrededor en un momento dado. Ser inconscientemente estacato en un sitio quieto significa estar fuera de sincronía. Esta discordancia rítmica inconsciente sucede de continuo entre amantes que se sacan de quicio mutuamente por no darse cuenta de que cada uno opera en un ritmo distinto o en personas que viven en lugares que poco a poco las enloquecen. Necesitamos captar los ritmos de las personas, lugares, épocas del año, semanas y días, y aprender a danzar con ellos. ¿Cómo saber cuál es nuestro ritmo? La manera más fácil consiste en practicarlos y descubrir cuál nos resulta más natural y propio. Tal vez descubramos que vivimos de una forma, digamos dinámica, en estacato, o en constante caos emocional, cuando nuestro ritmo natural es otro. También resulta sencillo descubrir los ritmos naturales de otras personas, como familiares, amistades o celebridades. El ritmo esencial de una persona es como su firma o huella digital. La gente es como se mueve, y dado que somos seres complejos, podemos encontrarnos con las combinaciones más variadas, como fluidez, caos, estacato lírico o cualquier otra. Considero que la práctica de los ritmos es un ejercicio chamánico, pero la danza no es la única forma de realizarlo. Una vez que comencemos a explorar los ritmos mediante una práctica regular, encontraremos muchas otras formas de abordarlos. Por ejemplo, podemos correr los distintos ritmos de pasos largos y fluidos a un trote marcado, luego pasos livianos, y finalmente, un deliberado caminar lento. También podemos seguir cada ritmo haciendo gimnasia aeróbica, nadando, patinando e incluso cantando. Una persona que trabajó conmigo en privado canta los ritmos mientras maneja su automóvil. La intimidad le permite entonar, tararear o cantar a grito pelado una canción. Este hombre es un abogado de Wall Street que sufre de un tedio generalizado que lo deja estancado en una intensa inercia, de rostro impasible, voz desvitalizada y aspecto lánguido. Cuando practica los ritmos, danzados o cantados, el movimiento le vuelve al rostro, la luz a los ojos, la energía a los pasos, la serenidad y el entusiasmo a la voz. Este hombre serio y sensato, que detesta toda psicocháchara y todo discurso New Age, me cuenta que practicar los ritmos es como sentirse transportado por una fuerza interior fresca y vigorizante, natural y propia, como hacer el amor sin sexo, como sentir la propia alma. Comenta la experiencia con una especie de resplandor estático que no puede creer que experimenta. Los ritmos, de manera cierta, conducen al éxtasis de reconectarse con el espíritu del cuerpo y las formas de abordarlos son muchas y variadas. Lo único que se necesita es la disposición a hacerlos. Los ritmos de la sexualidad Otra forma clave de liberar el cuerpo para experimentar el verdadero poder de ser consiste en la expresión plena de la energía sexual que fluye a través de nosotros y nos impulsa hacia adelante. Una de las tareas más vitales en nuestras vidas que nos permite entrar de lleno en nuestra potencialidad humana es aprender a hacer el amor. Es algo que no se nos enseña en nuestra cultura puritana lasciva, al menos hasta bien entrado a los 20 y entonces solo de manera accidental y rara. Todavía hay muchas personas, la mayoría, que no saben hacer el amor en forma completa y satisfactoria. La nuestra es una cultura supuestamente liberada, incluso libertina, y sin embargo, su subdesarrollo sexual es francamente lamentable. Sustituye la experiencia sexual auténtica por excitaciones y descargas agresivas y actos sexuales fugaces. Vale la pena preguntarse qué clase de mundo sería el nuestro. Cuánta menos violencia, violaciones, adicciones, depresiones, delitos y guerras habría si la gente viviera regularmente experiencias sexuales ricas y plenas. Estamos rodeados de intentos de lograr satisfacción sexual en casi todas las formas posibles, salvo aquella que resulta más profunda y gratificante. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo tener una experiencia sexual plena, catártica, estremecedora y que involucre todo el cuerpo? La experiencia sexual plena es la forma más efectiva de curarnos. libera todas las tensiones y el estrés que acumulamos y nos lleva a terminar abrazados por y abrazando al mundo en la persona de nuestra pareja. Sin embargo, la mayor parte del sexo que nos rodea en la publicidad, en las diversiones y en los encuentros furtivos en la oscuridad tiende a ser externo y superficial y a ubicarse más en la cabeza que en el cuerpo. Este abuso crónico de la sexualidad resulta tan nocivo y destructivo como curativa e integradora es la experiencia sexual auténtica. Hablamos y pensamos mucho acerca del sexo, pero en general no lo hacemos, no hacemos bien el amor. Lo que necesitamos de manera más elemental es darnos más tiempo en el proceso de hacer el amor. No es algo que pueda comprimirse entre el noticiario y la película de la noche o entre el despertador a las siete de la mañana y la corrida hacia el trabajo. Hacer el amor lleva tiempo. Este ingrediente vital de nuestro bienestar merece tiempo, lo cual sugiere que tal vez no sea algo para hacer todos los días. Necesitamos acumular energía de modo que al hacerlo lo hagamos totalmente comprometidos y a plena conciencia, pues esta debería ser una de las dimensiones sagradas e inviolables de nuestra vida. Deberíamos darnos el tiempo y la libertad suficientes para dedicarnos a ser nada más que amorosamente sexuales. La clave, por supuesto, está en los ritmos, en la expresión de la energía sexual mediante la progresión completa de los cinco ritmos. En cierto sentido, el aspecto más vital de mi trabajo consiste en evocar en las personas su capacidad para tener orgasmos totales. Vez tras vez, las personas participantes en mis talleres de movimiento me cuentan que solo después de haber comenzado a practicar los ritmos y a experimentar todas las dimensiones energéticas de sus cuerpos, fueron capaces de lograr orgasmos plenos. Este descubrimiento las ha conducido al éxtasis y a una genuina transformación de sus vidas. La práctica de los ritmos nos permite explorar por completo las fases de la energía corporal en forma segura y compartida, en especial el caos, esa pérdida de control que tanto nos asusta. De este modo, nos abrimos a la plenitud de la experiencia sexual, en esencia rítmica. En broma, suelo llamar a mi enfoque del sexo método Roth del ritmo. La jerarquía católica acertó los términos pero erró la idea. Los ritmos son el lenguaje de la relación sexual y no una especie de control de la natalidad. Ser plenamente sexuales significa vivenciar la plenitud de cada ritmo en nuestros encuentros eróticos. Estamos llamados a deslizarnos suave, palpitante, salvaje y maravillosamente. Son las olas de la energía sexual que nos arrojan a las arenas del paraíso. Intentemos hacer el amor comenzando por una tranquila interacción de ritmos fluidos. El masaje es una buena manera de iniciar el primer acto de esta obra en cinco que es el sexo auténtico. Solo necesitamos añadirle sensibilidad erótica e intencionalidad sexual. Utilicemos música como catalizadora del ritmo de la relación elevarse y hundirse mutuamente en el otro compartir caricias fluidas y delicadas explorar y afirmar cada zona del cuerpo de la otra persona con movimientos circulares suaves y dejar que la energía se incremente lentamente a medida que el cuerpo se enciende y abre. Este es el camino al éxtasis sexual. Solo cuando ambos cuerpos se encuentren completamente abiertos en relajación dinámica y la energía fluya plenamente debe el hombre penetrar a la mujer. Entonces los movimientos fuertes suaves y fluidos continúan dentro y en los brazos entrelazados. Nuestros cuerpos pasarán solos a un ritmo más estacato. La energía será más percusiva e insistente. La tensión y la excitación más elevadas. Lo mejor es dejar que esta energía palpitante se eleve naturalmente sin empujarla, forzada o apurada. Irá creciendo más y más cada vez más fuerte, sus juegos cada vez más dulces, hasta que sobrepase las represas de nuestro control y desborde en una profunda fase caótica. Aquí nos conviene rendirnos a la energía, dejar que nos arrollen. Si lo hacemos, los sonidos y los sentimientos brotarán sin impedimentos y una apasionada fuerza instintiva nos poseerá y transportará a donde jamás hemos estado antes. Es mejor rendirse a la emoción del viaje, a la aventura, al territorio siempre por descubrir. Esta entrega nos lleva a un nivel aún más profundo. Es ahí donde comienza a generarse el orgasmo y donde no deben existir prisas por terminar, por acortar la dulce ansiedad de la espera o la deliciosa explosión celular que llega a su clímax. Esta explosión, si es total, reverbera en todo el cuerpo, en todo el ser, soltando todo en nuestro interior, liberando nuestros bloqueos. Con este orgasmo total, explosivo, arrollador que sacude todo el cuerpo, derivamos hacia una meseta de luz, hacia una intimidad gozosa. Estoy convencida de que la tristeza poscoital es solo una romantización equivocada de la insatisfacción del sexo rápido, una experiencia totalmente distinta del acto sexual pleno, expresivo, con todo el tiempo a disposición. Tras el verdadero orgasmo, luego de la entrega al caos, viene la fase lírica, continúa la conexión genital, pero la energía cambia. Comenzamos a acariciarnos y a mirarnos con aprecio mutuo, honrándonos y amándonos de nuevo. Poco a poco la energía se calma y da paso a una quietud maravillosa, completa y satisfecha. Aquí reside la hondura de nuestra curación, ese profundo sentimiento de unidad, de conexión, de euforia de ser, llega al sabor del éxtasis, del gozo puro e incondicionado. De un lapso en el tiempo perfecto y pleno. Cuánta delicia en el éxtasis sexual. No el tipo de experiencia que produce un encuentro de una noche. Es probable que todo el movimiento hacia un sexo responsable traiga el insospechado beneficio de enseñarnos la verdadera forma de hacernos el amor. Sin duda, la práctica de los ritmos como movimiento y el ejercicio del masaje favorecen la experiencia sexual auténtica, aquella para la cual estamos hechos los seres humanos. La práctica rítmica, regular, en especial la fluidez prolongada y la entrega al caos nos conecta con la dinámica de nuestro cuerpo y resulta vital para una verdadera curación sexual. Es cierto que una sexualidad orgásmica plena requiere una libertad emocional y un tránsito de nuestro desarrollo sexual a través de todas sus fases naturales, algo que suele ser poco frecuente. Si el corazón no está libre como para experimentar el poder del amor, si nuestras emociones están bloqueadas y los sentimientos reprimidos, no hay forma de experimentar un orgasmo total ni un bienestar pleno. Si nuestro desarrollo sexual permanece en un estado de atrofia, solo será posible realizar nuestras plenas capacidades y descubrimos dónde nos hemos atascado y trabajamos rítmicamente cada fase. Los cinco ciclos del desarrollo sexual. Asegurar la realización de nuestro desarrollo sexual requiere una reflexión curativa acerca de nuestra propia historia erótica. Nuestra sexualidad madura a través de los cinco ciclos de la vida. Tratados en el capítulo tres. Comenzamos el crecimiento sexual con el descubrimiento de nuestro cuerpo, el ciclo del nacimiento. Expandimos la conciencia sexual mediante el juego con amigos, ciclo de la infancia. Nos abrimos a las relaciones sexuales completas con amantes, ciclo de la pubertad. Alcanzamos la cima al unirnos a un amante de por vida, ciclo de la madurez. Y nos volcamos nuevamente hacia el interior con la edad, la sabiduría y la experiencia. Ciclo final. Nos tocamos a nosotros mismos, tocamos a otra persona, hacemos camino, nos unimos a otra persona y finalmente nos desapegamos. Cada uno de los ciclos sexuales es vital. Una preparación para el siguiente. Ninguno puede ser salteado sin que quede un profundo vacío en la psiquis. Por eso resulta esencial hacer una evaluación de la propia historia sexual, de modo que esta dimensión de la vida se convierta en un aspecto crucial en la tarea de liberar no solo el cuerpo, sino también el corazón, la mente, el alma y el espíritu. En los primeros cinco años de nuestra vida, en el ciclo corporal o del nacimiento, la dirección de nuestra energía sexual es hacia adentro. A medida que descubrimos este cuerpo maravilloso y cargado de electricidad que somos, aprendemos a ingerir alimento, a procesarlo y expulsar, a gatear, caminar, hablar y jugar todo al impulso de nuestra fuerza vital primigenia, enraizándonos en nuestro novísimo mundo físico. Tocamos, pellizcamos, palmoteamos, sobamos y apretamos nuestro cuerpo, a veces al descuido, a veces con intensidad, como si un imán nos atrajera hacia nosotros mismos. Jugamos con nuestros cuerpos, con nuestros genitales y el placer que experimentamos al tocarnos promueve una autoexploración vital para nuestro desarrollo sexual. Estos momentos que pasamos con nosotros mismos son los preciosos inicios de todos nuestros encuentros sexuales. Antes de aprender a tocar a otros, aprendemos a contactarnos con nuestro propio cuerpo. Nos hacemos el amor a nosotros mismos. A muchos niños se les castiga por jugar con sus cuerpos. En esta represión del instinto natural se ubica la raíz de sus subsiguientes neurosis sexuales. si fuéramos uno de ellos ¿cómo podríamos amar a nuestro cuerpo y confiar en él si sus impulsos son motivo de humillación y castigo? ¿Cómo podríamos comprender con nuestra mente inocente que algo tan natural resulte sucio y erróneo? Ser reprendido por tocar el cuerpo que vivimos no tiene sentido para una mente inocente. ¿Cómo semejante prohibición no va a establecer un vínculo entre autoexploración sensual y castigo? ¿No provocará la adquisición de una tendencia a reprimir el placer para evitar una sanción? Así surgen personas frígidas e insensibilizadas tan entregadas a no conectarse que se diría que la vida misma se ha escurrido de sus cuerpos y si la tendencia es a buscar el dolor para encontrar placer así surgen la perversión y la pornografía. Se nos condiciona a no expresar nuestro amor por nosotros mismos nos creemos indignos así nos encontramos con nuestros cuerpecitos de cuatro o cinco años coercionados a oponernos al mismo fluido de la naturaleza a la fuerza primal de la vida misma nuestros cuerpos se convierten en enemigos en fuerzas extrañas de las que hay que desconfiar y a las que debemos someter negarse a sí mismo aparece como algo bueno reconocer nuestros sentimientos como algo malo controlarse hace bueno soltarse malo en el momento del castigo por nuestra autoexploración tiene lugar nuestra división bueno malo mente cuerpo correcto incorrecto atrapados entre lo que sentimos y lo que deberíamos hacer somos desterrados de nuestros cuerpos arrancados de la inmediatez de nuestra relación con nosotros mismos comenzamos así a pensar en ello la sexualidad se convierte en materia de discusión dudas y temores en asunto de otras personas nunca podemos dejar atrás un ciclo que no hayamos completado la energía residual de la necesidad sexual se queda con nosotros y nos fijamos a ella en forma neurótica el impulso hacia la autoexploración y la autoestimulación es real estamos destinados a vernoslas directa o indirectamente con nuestras necesidades naturales hasta que las incorporemos a nuestra espontánea forma de ser sin bases adecuadas nuestra vida adulta no hallará su equilibrio sexual y nos encontraremos dominados por el sexo sea por ausencia o por exceso podemos desembocar en la negación los brazos colgando inertes a nuestros lados la pelvis rígida las rodillas tiesas en lucha con el demonio del instinto en sus muchos disfraces o tal vez desemboquemos en una adicción al sexo en actos sin sentimiento ni relación pensando todo el tiempo en sexo y buscando a alguien o algo exterior a nosotros capaz de excitarnos cuando en realidad tenemos miedo de que ocurra de verdad la existencia se transforma en una contradicción viva cuando somos condicionados a batallar contra sus energías fundamentales desde la primera vez que éstas despiertan en nosotros cuando por el contrario desde que somos bebés y durante la primera infancia se nos permite amarnos y explorarnos en nuestra sexualidad es implícitamente aceptada afirmada e integrada en nuestros instintos de autoestima y autovaloración tendremos una base sólida desde la cual avanzar a la siguiente fase de desarrollo sexual esta segunda fase la infancia el ciclo del corazón que va desde los 5 a los 10 años es la etapa en que nuestra sexualidad se expresa en exploraciones y juegos con amigos del mismo sexo el ciclo comienza cuando tomamos conciencia de pertenecer a un sexo varón o mujer y nos alineamos en él los varones suelen transcurrir la mayor parte de su tiempo con varones y las mujeres con mujeres este esquema puede tener su origen parcial en condicionamientos pero también el hecho de aprender acerca de lo que es externo a nosotros por medio del contacto con nuestros iguales constituye un impulso natural nuestro primer romance sucede a menudo con nuestra mejor amigo o amiga normalmente estas relaciones son inocentes aunque hay ocasiones en que conllevan contactos más explícitamente sexuales y hay culturas en las que la exploración sexual abierta entre niños mayores del mismo sexo se acepta sin impedimentos por lo común consiste en el deseo de estar con la otra persona todo el tiempo sentarse juntos tomarse de las manos o dormir en la casa del otro nuestros corazones se abren en los lazos cálidos de la amistad durante la infancia la energía sexual se expresa principalmente en contactos como hacerse cosquillas abrazarse apoyarse en el otro saltarle encima jugar a la mancha y a las escondidas también están los juegos de curiosidad de ojos muy abiertos y clandestinos que exploran el cuerpo de los demás como jugar a la casa o al doctor en todo esto la educación es más relacional que física aprendemos a relacionarnos como seres protosexuales ampliamos nuestras fronteras experimentamos toda clase de contactos con los demás aprendemos a tratarnos afirmamos e interactuar afirmarnos e interactuar en esta etapa de la vida la energía sexual se procesa a través del corazón cuando nuestros amigos son el medio para la expresión externa inicial de nuestra energía sexual cuando la sexualidad se encausa en la interrelación personal somos bendecidos con la amorosa conexión entre sexualidad y sentimiento entre energía y corazón la energía sexual que no fluye a través del corazón resulta siempre inadecuada sin corazón el amor a sí mismo produce culpa el amor en la amistad se distorsiona y los amantes se convierten en meros objetos de la siva cuando el sexo nace del cuerpo es una necesidad cuando proviene de la mente es una fantasía cuando surge del corazón es amor es nuestra conexión con el nivel más sagrado sin corazón el sexo carece de sentido esencial a causa de la homofobia o de un puritanismo residual existe todavía mucha rigidez con respecto a las amistades especiales e incluso a los juegos de peleas entre niños cómo podríamos hacer el amor de verdad si no confiamos en nosotros mismos para hacer los contactos físicos más lúdicos e inocentes con nuestros amigos no podemos ser amantes auténticos si no aprendemos primero a ser amigos y no podemos ser amigos si nos ponemos tensos al tocarnos mutuamente con la llegada de la pubertad nuestra sexualidad se vuelve poderosamente consciente y se convierte en una preocupación central es entonces cuando ingresamos al ciclo de la adolescencia la época de volvernos amantes en la actualidad este ciclo puede durar hasta 20 años es un tiempo de experimentación y exploración en la cual nos vemos inmersos en potentes mareas de energía autocreadora que necesitamos canalizar en forma constructiva es el periodo en el cual aprendemos el arte la ciencia y la política de hacer el amor salimos de nosotros salimos juntos nos unimos en el amor cualesquiera fueran las reglas de la sociedad experimentamos con la expresión de nuestra floreciente energía sexual sea de manera tímida o osada con temor o valentía en forma restringida o amplia experimentamos variadas formas de relacionarnos desde primeras citas hasta compartir una noche e incluso vivir juntos el interés central no está en las relaciones permanentes en el por siempre sino en el ahora la vida es caótica impredecible excitante y en ese torbellino descubrimos quienes somos como seres sexuales individuales en estos tiempos de sida y de epidemia de embarazos adolescentes resulta vital que quienes atraviesan esta etapa no solo reciban educación en el sexo seguro sino que también reciban otras salidas para el desarrollo y la expresión de su sensualidad es trágico truncar nuestros años de crecimiento emocional por embarazos tempranos matrimonios prematuros y ocupaciones permanentes aún es demasiado pronto no estamos listos y sembramos las semillas de una frustración de por vida lo ideal es ofrecer al adolescente múltiples maneras de explorar y desarrollar la expresividad y flexibilidad sensual y alentarlos a prolongar los juegos preliminares de la adolescencia para que cuando tenga lugar la relación sexual la experiencia sea profunda y rica desde un comienzo también es importante reforzar aquello que los adolescentes ya saben en el fondo de su corazón que las relaciones sexuales plenas necesitan situarse en el contexto de una amistad genuinamente amorosa en relaciones así la persona amada se convierte en maestro sagrado ambos miembros de la pareja descubren mutuamente cómo hacerse amantes cómo tener encuentros que los lleven a través de todos los ritmos con orgasmos corporales plenos en los que las profundas olas de energía vibrante explosiva y liberadora barran en todos los niveles del ser la inercia que genera enfermedad la pubertad negada encuentra tarde o temprano su momento mejor que sea en el tiempo adecuado y no negativamente tardía nuestra cultura está llena de adolescentes reprimidos que atraviesan su pubertad a los 30 o 40 años la ignorancia y el temor hacen de la adolescencia un tiempo de restricción en lugar de experimentación de limitación en vez de expansión las consecuencias son la impotencia la frigidez eyaculaciones precoces relaciones mecánicas y todas las demás disfunciones sexuales de las que cientos de miles de personas buscan liberarse años más tarde si no empleamos nuestra energía adolescente aprendiendo a ser verdaderos amantes la emplearemos en conducir como locos en beligerancia ambición y depresión nos la bebemos fumamos narcotizamos acumulamos o matamos de hambre con algo de suerte arribamos a la madurez preparados para la intimidad para crear lazos y formar una familia si en los ciclos previos aprendimos lo que necesitábamos aprender el deseo de formar pareja es natural el compromiso es una preocupación no forzada un compartir de una vez y para siempre una inversión total en un emprendimiento conjunto de cuerpo mente y corazón el sexo deja de estar tan centrado en ritmos estacato o caóticos y se hace más lírico una conexión tántrica que entona roda la octava de nuestro potencial corporal y no solo una o dos notas repetitivas toda no roda muchos de nosotros hemos sido heridos en el camino y la única vía hacia una intimidad sexual comprometida hacia la plenitud del éxtasis sexual con el amor de nuestra vida consiste en completar lo que quedó inconcluso en nuestras anteriores fases sexuales aprender a amarse a sí mismo sin culpa forjar el vínculo vital entre sexualidad y amistad logrando que la amistad sea sensual y la sexualidad auténticamente dadora y receptora y permitirnos la exploración el abandono y la búsqueda que demanda la pubertad de no ser así las heridas temores dudas ignorancia y represión sexual de cuerpo corazón o mente socavan lo mejor de las relaciones comprometidas aun cuando éstas se las arreglen para durar a medida que avanzamos hacia la vejez y entramos en la última fase de la vida la energía sexual se vuelve otra vez hacia el interior en un celibato vibrante el celibato de la edad no significa que ya no hagamos el amor sino que nuestra relación es mucho más que sexual al incorporar multitud de otras formas de cariño la energía erótica se difunde a través de toda nuestra existencia en nuestro último vals toda la vida se convierte en nuestra pareja esta erotización total de la vida es la plenitud hacia la cual se orienta naturalmente nuestro desarrollo sexual pero esta es posible solo si hemos cumplido las etapas anteriores que maravilloso es cuando podemos arribar a la vejez como encarnación del desarrollo sexual completo libres para estar tan enteramente en nuestros cuerpos como lo estábamos de niños pero ahora enriquecidos por el conocimiento la amistad el autodominio y una conexión espiritual con todo lo que nos rodea este capítulo se ha centrado en el cuerpo el lugar donde a todos los efectos prácticos comenzamos y terminamos si tenemos cuerpos somos bailarines el poder para mover el cuerpo en ritmo está en nosotros el poder para ser sensuales y tener orgasmos plenos mora en cada uno el poder para estar en armonía con el ritmo de la vida con sus olas y ciclos nos pertenece por derecho propio este es el poder de ser la presencia y el carisma que tanto deseamos a medida que liberamos el cuerpo para dar lugar al poder de ser empiezan a fluir todo tipo de sentimientos antiguos nuevos oscuros y luminosos estar vivo es peligroso significa sentir y sentir cosas que tal vez preferiríamos no sentir o que creíamos que jamás sentiríamos estar vivo significa poseer un corazón y expresarlo al liberar el cuerpo liberamos el corazón para que experimente el poder de amar lejos no sentir Gracias.